Oye, güey, no mames que ese güey es el escorpión dorado Sí, pero le caga que le digan hace ¿Por? Un segundo, por favor ¿Me vuelves a decir escorpión cuando no traigo la máscara? Y te juro que te castro, cabrón Sí, sí, Alex, sí, sí Sí, buenas noches Alex, habla el rulo ¿Qué pasó, rulito? ¡Qué milagrazo! Pues ya ves, aquí saludando a los cuates Hombre, qué gusto escucharte ¿Cómo estás, eh? ¿Bien? Pues más o menos, Alex, fíjate que tengo un problemita Y quería ver si me puedes echar la mano Oh, faltaba menos, mi hermano, ¿en qué te puedo servir? Pues fíjate que metimos a un tipo en la cajuela ¿Y qué crees? Que me chocaron No me digas Sí, ya no lo puedo sacar de ahí porque la cajuela está atorada No te preocupes, ¿sí? Ahoritita mismo voy para allá ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas dónde vivo? ¿Te acuerdas del callejón atrás de la fábrica? Sí, sí, sí Ahí Mira, no me tardo, de todos modos te voy a mandar al Tony ¿El caníbal? Sí, vive por ahí cerca Esa colena no es muy segura, ¿eh? Entonces aquí nos vemos, gracias No, hombre, no hay de qué Sí, nos vemos al rato Gracias, Alex Adiós ¿Qué me ves, pinche visco? Matando cabos 2003 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Billy Roser Bienvenidos a Combo, donde no somos críticos Somos amigos hablando de cine Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante Una de las películas más interesantes que han existido en este año, en esta época Billy, Billy ¿Qué onda? Pues nada, no te dijeron nada Pues es que pasas, entras, no saludas, ya te pones a conducir Entiendo, pero no te dijeron en serio ¿Tú eres el conductor invitado? Ahorita sí, hasta que veamos cómo jala el rating Ya no es rating, ¿verdad? Ya es, ¿qué es? Views Views Ok Views Oye, bueno, ¿me das chance? Nada más Siglo XXI Acabo rápido ¿Y tú, si ubicas? Bueno, por... Madres ¡Billy Roser está en la casa! Hoy Billy Roser va a ser el conductor invitado Ustedes lo conocen por estar detrás de muchas de las películas que son de nuestras favoritas del cine mexicano ¿Cuál es la que platicamos ahorita? Matando Cabos Matando Cabos es mi favorita ever de todo Lemon Films Y mi top 5 de películas mexicanas Sí, yo soy fan Fue nuestra primera película Y pues la verdad, mucha inocencia y mucho alimaderismo Y la verdad, fue una de las cosas más padres Y ya viene la dos Eso Nada más estás amenazando No, de veras Y vamos a tener acusiones especiales Vas a ver Órale Necesitamos un doble de mascarita Mascarita contra el escorpión Mascarita contra el escorpión Ya se cocinó Girls, tu madre y yo están divorciadas Monogamia no es realista Monogamia no es realista Again Monogamia no es realista Amy Schumer, que tú lo conoces porque es parte, o fue parte del elenco de Saturday Night Live Saturday Night Live, sí, sí, sí Ese gran programa que México, pues como que todavía no está listo para recibir Lo dije o lo pensé, ¿no? Pero pronto, pronto Pero bueno, hoy estamos en privado, ¿no? Hoy no nos está viendo nadie Exacto Oye, esta película, yo no sé si ya la pudiste ver En Estados Unidos tiene un ratote estrenada Ya tiene un ratote, sí la vi Sí la vi, está muy buena Y pues es tipo película de comedia, este, over the top, así, muy, está loca, está padre Es como una especie de comedia romántica, pero manchada Como platican las chavas en la intimidad, así, sin tantas poses y demás Y con sus groserías y con sus netas muy directas Es que tiene que ser así Yo creo que hoy en día en el cine, si no eres crudo, o sea, si no eres de que ya como es, como es realmente, ya te cachan Ya la transparencia, especialmente por esto de los canales de YouTube, de todo esto Ya la gente ya está acostumbrada a que le hables más neta Y las pelis que son de comedia que no tienen eso, pues valen un poquito madres De entrada, tenemos una chava que es parte de lo bueno Una chava que es, digamos, que la antítesis de una protagonista hollywoodense Esta chava, digo, no es gorda, gorda, pero es como así, llenita, cachetoncita No es como espigadita No vomita, no, ella no ¿Tiene su habilita, tiene como su sex appeal? Tiene su sex appeal, de hecho, la comedia es sexy O sea, tú quieres conquistar a una chava, a un güey, o lo que sea Si eres chistoso, chistosa, tienes la batalla 60% ganada Exactamente, esta chava dice que no quiere pensar en el amor Que no quiere una relación como exclusiva Entonces se la pasa descendiendo camas en todas partes Así es Y se la pasa muy bien Otra cosa buena, los cameos que salen ahí John Cena, LeBron James Y aparte, actúa muy cagado Ah, no, ese era Triple H, ¿no? El que le hace Estos cuates lo haces muy bien ahí como de la pareja de Amy Y están muy, muy cagados, la neta Es muy divertido cuando la gente echa desmadre Se puede reír de sí mismo y se mete a películas Y se mete a cameos Esto soy fan, la verdad está muy chido Lo malo, pues vamos a ver escenas de sexo Digamos que palabras altisonantes No les importan los buenos modos, etcétera, etcétera Y lo malo, ¿qué sería? ¿Qué sería lo malo? Sería sexo grotesco Yo sé que lo grotesco y demás Para algunas personas les prende Y se les hace muy cagado Pero obviamente para cierto Exacto Cierto tipo de público Cuidado, vayan con sus restricciones No es para toda la familia O con un adulto que les explique lo que está pasando en pantalla Que también es importante O los señores que vayan con sus hijos Para que los hijos les expliquen a los papás Lo raro Tú que eres productor, Billy O sea, estás también metido como en el rollo del casting Casi siempre buscas tener una guapa en el casting Una chava con buen cuerpo Con ser una superestrella Que no solamente sea como del nicho de televisión Sino que sea conocida en diferentes partes Y esta no es el caso No, no es el caso Pero te diré que Si tiene su sex appeal Si es como O sea, si buscas de repente Alguien que sea más interesante que guapa Como esta feita guapa Ya sabes que es como esta Como la gordibuena Pero la feita guapa Que de repente dices Oye, pues no es tan guapa Como el prototipo de la guapa Pero sí, sí, sí Sí me pasaría un ratito con ella, ¿no? Y de tus películas, por ejemplo ¿Quién era esa así como la feita guapa? ¿De mis películas? Sí, tú ahorita Mi cabros arte ¿Qué tal? Está bien, está bien Vamos a meter problemas aquí Pues ahí tenemos una comedia manchada para este fin de semana Y te la recomiendo mucho Está buena, está buena Vayan a verla Y está muy divertida Y ahora pues ya Te agradezco mucho tu tiempo, mi Alex Gracias, Billy Ya puedes retirarte Mira, fíjate Lo que vamos a hacer ahorita es al rato Tú aguanta por acá Porque al rato vas a tomar las fotos Si quieres para redes y todo eso Muchas gracias Me saco una foto contigo Cuídate Bueno y continuamos con la siguiente película La siguiente película es Todos están muertos Hoy Se come lo que le ponemos Se bebe lo que le dejamos Y nos oye ¿Por qué no intentar que se le aparezca la Lupe así? Como de rayo Protagonizada por Elena Naya Patty Reyes Espíndola Es una película muy interesante Y vamos a pedir la presencia de Cristina Que nos va a acompañar a hablar un poquito de la película Un fuerte aplauso ¿Cómo estás, Billy? Muy bien, ¿tú? Muy bien Platícanos un poquito Gracias, gracias ¿Quién lo hace mejor, la neta, Alex o yo? Pues no sé qué decir Tengo miedo ¿Has estado viendo? ¿Has estado viendo la interacción? Sí, muy bien los dos, la verdad ¿Sí? O sea, ves una dupla Sí, muy bien Entonces, ¿de qué se trata, Cris? Fíjate que esta película, Billy Se trata acerca de unos hermanos Que van en el coche Son cantantes La están pasando bastante bien Tienen un accidente automovilístico Y desgraciadamente El hermano hombre Pierde la vida Mi hijo está muerto Pues precisamente No sabes cómo me meo Ok, Cris Pues digo, ya que tú que la viste ¿Qué es lo bueno? Fíjate, Billy Que lo bueno es que es una película Que tiene muchas enseñanzas Ya sabes Cuando pierdes a un ser querido Hay que dejarlo ir Entonces, es una película Que nos transmite muchos valores Muchos sentimientos muy bonitos El valor de la familia Etcétera, etcétera ¿Cómo pasó? ¿Lo qué? ¿Por irme? Es que este también es su cuarto ¿El cuarto de quién? Pero aparte de que van cantando en un coche Y se matan todos ¿Qué es lo malo? Lo malo es como tú mismo lo estás diciendo, Billy Es que es una película muy triste Entonces, si estás en un mood De querer ir al cine A ver algo que te entretenga Que te haga reír Que sea ligero Pues esta no es la película indicada Pues irá esta Exacto ¿Qué hacen ahí las botas de Diego? ¿Y por qué carajos no puedo verlo yo? Ese crío no te soporta Ok, Cris, bueno, ya tenemos lo bueno Ya tenemos lo malo Cuéntanos lo raro de esta película Fíjate, Billy, que lo raro Es que hay una parte de la película En la que la mamá de esta niña Para ayudar a superar la muerte de su hermano Van con una medium Y le dicen No, y ayúdala Que se conecte con el hermano Para que le diga adiós Y se despía Entonces, está como un poco freaky esto Ya sabes, de repente sale el hermano Y platica con ella Y entonces va caminando Ahí entre todas las personas Y sí, está como un poco extraño ¿Tú crees en esas cosas? La verdad, no Porque me da mucho miedo Entonces prefiero no creer Pero dicen Dicen que los espíritus Esto es cierto Que los espíritus Se atraen más a la gente Que no cree Porque es como un político O sea, quieren convertir a todos Y yo, ok, Billy Muchas gracias por acompañarnos A ti, por darme la oportunidad No, no, no Es tu casa Cuando quieras Hasta luego 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 Ahora vamos a ver El trailer de esta película La cuerda floja Es una película Como tú dijiste Basada en hechos reales Que se trata de un cuate Llamado Phillip Que tenía como este sueño Era Empezó en el circo Que era caminar la cuerda floja Pero este cuate Lo llevó a otro nivel Su sueño era Exactamente Literalmente Su sueño era caminar A través de las torres gemelas Sobre una cuerda floja Literal Literal O sea Es lo que vamos a ver En la película Ok, literal Literal Ok Bienvenido a Nueva York ¿Algo que declar? Voy a escoger un aire Entre las dos torres De la Tierra del Centro de la Tierra Y a la Tierra Y a la Tierra ¡Ja! Buen viaje Ok, platícanos un poquito De lo bueno Algo bueno de esta película Es que vamos a ver La recreación digital De las torres gemelas Que está impresionante Los efectos están súper bien hechos Como para que sí Estés al borde De tu taca Porque sí está muy, muy cañón Obviamente la actuación De Joseph Gordon-Levitt Súper bien La dirección de Robert Zemeckis Súper, súper bien Yo creo que es una cinta Que vale muchísimo la pena Y que la podamos ver Igual en los Globos de Oro O en los Oscars Del próximo año ¿Quién sabe? Buenísimo Yo creo que vale la pena Ya No importa dónde estaba O qué estaba haciendo Estaba siempre buscando Para buscar el lugar perfecto Para encargar mi wire ¡Wow! Lo malo Lo malo Fíjate que Muchas personas han quejado Que este cote Tiene un tono Obviamente Francés Entonces es raro Es como que Como que no te acostumbras Mucho que digamos Como que al principio Lo ves y dices ¿Cómo habla? Pues así Como Soy muy malo con esto No, no, échale gana Está bien Pero entonces Pues te vas a tardar un poquito Para acostumbrarte Al principio Al principio te va a sonar Como que eso que no Pero pues igual Te acostumbras Y ya Lo vas a agarrar Ok Y también Pues Joseph Gordon-Levitt A veces el pelo se lo pinta Entonces será extremadamente blanco Y extremadamente raro Y también te usa ¿Blanco canoso o güero? No, güero, güero, güero Si tú ubicas O eres súper fan De yo ser Gordon-Levitt Seguramente te va a parecer Un poquito Como que le cambiaron el look Pero está chido, ¿no? Sí, exactamente Eso es bueno Porque no queremos ver El güey es como Sí, así no quieres ver Pero de un actor mexicano Que todos sus papeles Son idénticos Pero no No voy a decir Y platícame lo raro ¿Qué es? Fíjate que lo raro Tú mismo lo mencionaste Hubo un documental Antes de esta película Entonces muchas personas Igual y ya Los papás No sé Las personas ya mayores Van a pensar Así como Oye, pues yo ya vi esto ¿No? Esto ya había salido Antes Pero ¿Sabes qué es raro? Lo raro también es ver las torres Porque es demasiado Mira, aunque no lo viviste Todavía hay fotos Todavía hay postales O sea Ver las torres otra vez Va a jalar Yo creo que emociones Muy locas de la gente Entonces eso Para mí es rarísimo Porque todavía hay gente Que hoy Perdió gente en ese momento Entonces está Está muy heavy eso Y es como muy cercano Y no es la primera película Que se basa en un documental Fíjate que hay una película Que se llama Mexican Gangster Que también está basa en un documental ¡Ay, ya! ¡Qué ole! Oye, pero otra cosa rara Es que la narrativa De esta cinta Es como especial No es O sea, tú Viendo en primera persona Sino que el personaje Se voltea literalmente A hablarle a la cámara Y rompe la cuarta parada Y te dice Mira, pues es que Lo que yo estoy a punto De hacer es esto Entonces está interesante Está como interesante Está raro ¿Cómo lo cuenta? Hola Bienvenidos a La Torre Eiffel Estas son las dos Tres gemelas Algo así No, pero sí Le da bueno un aplauso Con ese acento francés Ahora sí Viene lo bueno Ya tuvieron que fletarse Las otras Para hablar de lo bueno De la mejor película Que va a salir este año Y la película es Mexican Gangster Basada en un documental De la vida De Alfredo Ríos Galeana En las altabancos Más exitoso Famoso y poderoso De la historia De este país Esta película Se estrena el 16 de octubre En todos los cines Y van a ver una película Basada en hechos reales Este hombre robaba bancos Robó más de 80 bancos Escapó más de 4 veces De la cárcel Era charo Era mariachi Y aparte policía Militar Era de todo Entonces una película Increíble Con Paola Núñez Con Tenoch Huerta ¿No se te hace como Muy soberbio Que esté diciendo Que es la mejor película Del año y demás Cuando tú eres El productor de la película? Yo no soy el productor de la película ¿Ah no? Yo soy el host de este programa Y yo tengo esa ética De periodista Soy el único hombre Que ha cometido Más asaltos En la República Mexicana Y en el mundo entero Del ejército Es la mejor película De la historia De todas las películas Que han salido Nunca antes Han visto una recreación ¿Qué no se supone Que antes se llamaba El charro misterioso Y después le cambiaron A las aventuras eróticas De Tenoch Huerta Y ahora Mexicana O sea ¿Por qué tantos errores? O sea Cambios No Llegamos a una teoría Dijimos Mira Si la gente Todos van a ver una película Y llegan No sé Diez Vamos a hacerlo matemáticamente Diez personas van a ver una película Y dije ¿Qué pasa? Si le cambiamos el título Cuatro veces Entonces van a ser Cuarenta personas Cuatro veces Van a pensar Que van a ver una película Diferente Entonces todo el mundo Dice Ya vi esa Voy a ver Y va más gente Al cine Estamos experimentando Los queremos vivos o muertos Por lo menos yo Asumo que soy ladrón ¿Ladrón que roba a ladrón? Está chido ¿no? Te dejo Para que digas lo bueno Gracias Alex Gracias Bueno pues lo bueno De esta película Que es Que es una historia verdadera Que es un personaje mexicano Que hay acción Hay choques de coches Hay balaceras Tipo hit Con Al Pacino Está muy loca Hay música Hay romántico Hay de todo ¿Cantabas? Si si mira Ese es un hobby Que yo tengo ¿no? A mi me gusta cantar Oye oye Billy pero Sabes que es lo bueno Que nosotros hicimos Un detrás de cámaras Hace casi ya Un año Y fuimos a Chihuahua Si 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 ¿Quieren ver un poquito más De las entrañas De lo que está Detrás de esta película? Perdón porque digo El charro misterioso Varias veces Pero el tiene la culpa Chequen un adelantito Vimos los looks ¿no? Este Los extras Que están con un look Ochentero Él es como de La escuela secundaria Número 35 O no Así se vestían antes Creo No es una película Biográfica Ni mucho menos Solamente es Es una Aproximación Cinematográfica A un México Que nosotros No hemos dejado atrás Estilo Este Como lo se estilan Aquí en México ¿verdad? Como se estilan En nuestros bonitos Y hermosos penales Como se estilan Con el barrio Con la raza Ojalá que ya en pantalla Se vea todo este trabajo Y que pase el personaje Que es lo que más importa Y tus fans Dijeron Puta Queremos ver al buen Marco ¿Dónde anda? Y ahora En un protagónico Está poca madre verte Por supuesto que sí Ya tenía mucho rato Que tenía las ganas De regresar a la pantalla Grande con Un personaje Que en este caso En concreto Pues está ideal Para todos estos Este Necesidades actorales Abajo en la descripción Les dejamos el link Para que lo vean Y lo chequen Ok Ahora es momento De hacer autocrítico ¿Qué es lo malo Billy Robsa? Lo malo Es que no creo Que haya suficientes Butacas Para que todos ustedes Puedan disfrutar Esta película Si estamos hablando De que están limitadas Las butacas Todos los actores Productores Directores Que hablan de lo malo De su película Siempre están diciendo Que lo malo Es que no vayan a ver No creo que seas De este tipo Te voy a dar otro Por mi No hay espacio No hay espacio Para verlas Es un tema de espacio No quiero que la vean ¿Qué digo? ¿Cómo hablas feo De tu hijo? Uno piensa Que ya tiene Todo lo que quiere Pero entonces Uno empieza a querer más Usted en otra detención Declaró que se iba a escapar ¿Esta vez lo va a intentar? No, no se va a decir Me voy a poner En papel de periodista mamón Cuando sacaste Salvando al soldado Pérez Decía Ah Ponen a los narcos Así como en un lugar Alto Y entonces Como que haces Una alegoría De ese personaje Ok Y ahora Es un asaltaban Entonces es un ojete Y lo haces Digo Era un personajazo ¿No? Pero lo conviertes En una especie De superhéroe Sí Antihéroe 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 ¿Por qué? Porque A ver En el país En cualquier lugar del mundo Cuando tú quieres salir adelante Tienes opciones Y a veces no tienes opciones ¿Estamos de acuerdo? Y cuando la vida te acorrala Pues toma las decisiones Que tuviste que tomar en ese momento El cuate Hoy día Está en la cárcel No se ha tratado de escapar Ya tuvo su redención Y ayuda a presos Eso es neto Hoy ayuda a presos A entender el pedo Y eso está Está bueno También hay un documental Que ahí te muestra Hay un documental Que te muestra La personalidad De este güey Porque de repente Podrías decir Es una película Hay mucha ficción Pero no Si era así No Y aparte en la peli Van a ver escenas De verdaderas Del cuate Siendo arrestado Del cuate Con las esposas Del cuate En las escenas Que viste en la película Vas a ver La versión verdadera De esa escena Vivir bien Ser feliz Mira lo raro es Ver ese mundo ochentero Lo raro también es Ver este personaje Que como bien dijo Alex Y no es interesante Es este personaje ¿Cómo logras empatía Con un personaje malo? Con una persona Que hace el mal ¿Cómo logras Que te caiga bien? Y pues a través de eso Tenemos a Rocío Verdejo Que estuvo en Matando Cabos Que interpreta a una reportera Que trata de metérsele A la cabeza Trata de investigar Qué es lo que está pasando Dentro de esta mente De estas altabancos Mientras comete sus crímenes Entonces es raro Cómo está filmada también Es raro cómo está la edición Es una película Que no es lineal Muy tipo Amores Perros Muy tipo en el tono De Guillermo Arriaga Muy así Por todos los lados Y pues es una película Que van a disfrutar Al final Cuando la vean Toda completa Les va a gustar Una pregunta más ¿Qué va a hacer ahora Que está en la cárcel? A lo mejor Escribir el guión De una película Muchas gracias Billy Película dirigida Por Pelavioto También sale ahí Gerardo Talacena Un abandono Muy chingones Sí, sí, sí Incluso René García Que para la gente de YouTube Sale ahí en un cameo Que hace la voz de Vegeta ¿Sabes que lo tienes en tu película? No, todavía Porque siempre nos asaltan A nosotros Y nos asaltan A los de enfrente Ahorita vamos Bueno y ahora vamos A la recomendación De la semana Esta semana Les vamos a recomendar Volver al futuro Gran película Una película Que cambió El mundo entero Una película Que de verdad Nos puso a pensar ¿Qué pasa Si conoces A tu mamá? ¿Qué pasa Si conoces A tu papá? Tienen la misma edad Así empezó De hecho estaba pidiendo En la entrevista De Robert Zemeckis Cuando habló De que dijo La pregunta Que se hicieron Spielberg y él Fue ¿Qué pasaría Si hubieras ido A la escuela Con tus papás? ¿Dónde estamos? Octubre 21, 2015 ¿Te construiste una máquina ¿Qué pasa De la Lord? Pues hace un papel Impresionante Marty McFly Este Bueno El personaje Michael J. Fox Entonces es una película Increíble Volver al futuro 1, 2 y 3 La 3 Pues véanla Nada más para poder Estar más tiempo Con la banda Pero es malísima La 1 y la 2 Buenísima La 2 en mi opinión Es la mejor Se recuerdan Este 21 de octubre Es el día En el que la máquina Del tiempo Viaja al futuro Entonces mucho De lo que Vemos en la película 2 Pues es ahorita Es 21 de octubre Del 2015 Es cuando llega Y ven el tiburonzote Ese de tiburón De hecho aquí en Combo Hicieron un video Que vamos a ver De los errores Y los aciertos De volver al futuro Y ahí pueden ver Toda la información Aquí en Combo Y la luz No mames Lo cabrón que estuvo eso Dime que estaba grabando Bueno y la parte favorita De todos los gandallas Ya llegamos Con los regalos Fíjate que yo ando Con mucho para regalar Ok Les vamos a regalar El póster Está al revés Primero les vamos a regalar El póster De los Minions De la nueva película Que salió este año Los Minions Ya desapareció También les vamos a regalar El póster De Jurassic World Está bastante chido Está chido Sí está muy bueno Y también les vamos a regalar El póster De una peli Que también se estrenó Este año Protagonizada por Antonio Banderas Autómalas Vale Entonces ya saben Que tienen que contestar La trivia Que les vamos a poner En nuestras redes sociales Para que se puedan llevar Estos pósters ¿Verdad Billy? Sí ¿Estás emocionado? Sí Los vamos a regalar En paquete ¿Qué te parece Billy? Me parece perfecto Tiene dos lados Es porque son pósters Originales De los que ponían En los cines De verdad Porque los dos lados Son precisamente Para que pongan La luz atrás La luz del box light Y entonces ilumina El póster muy padre Entonces no es nada más Una impresión ahí chafa Es un póster de neta De que estuvo en el cine Está chido Muchas gracias Billy Por esa aportación ¿Verdad? A ver, a ver Y Rulo Tú no andas ahí Muy, muy, muy Muchas risitas ¿En qué nos tienes? Exactamente Yo también tengo El segundo paquete Del día Mi querido Billy Tenemos Unfriended La que acabas De tú Hacer la reseña Esta chica Es un desastre Brain wreck Que se me antoja mucho No lo he visto Y Transformers 4 Güey, échale ganitas Cuando te robes los pósters Que no manches O sea Neto O sea Llegó la policía En el momento Tiene que correr Pues sí Pero este sí Quédatelo tú Ya, pero con más Bueno O sea Pero fíjate Está lloviendo Si les entregamos A todos ustedes Un release De que ustedes No robaron este póster De los cines Entonces cualquier cosa Que los lleguen a ver Ustedes no son culpables De ninguna Vandalismo Exactamente Yo puedo regalar algo Sí Yo quiero nada más Invitarlos a la fiesta De Volver al Futuro ¿Sabes que va a haber Una fiesta de Volver al Futuro? Cuéntame de eso Vamos a ver Vamos, como sabéis Nos invitaron a una fiesta De Volver al Futuro Justo el 21 Es una fiesta temática Va a haber cosplayers Va a venir el DeLorean original No manches Oye, ¿Me pueden invitar eso? Por favor ¿Quién está organizando? Están organizando Los de Home Video De Universal Ok, ok Muy bien Vamos a regalar Algunas invitaciones Ok Y te invitamos, Billy A ver si A ver si nos haces de todo Ya, yo dos Y ahí vamos a estar ¡Billy Robser! ¡Muchas gracias! Gracias A ti por esa oportunidad Gracias Y nos despedimos Con esto que es Como de muy buena suerte Para todo aquel Que haya pisado este foro Y se dice Más o menos así No, no, tranquilo Esto no es Televisa We Aquí Aquí sí lo vas a comer ¿Cómo está la pared? ¿Sabías que? Después de confirmar A todos los actores Del elenco De Matando Cabos Y de haberse comenzado Las lecturas del guión El productor Billy Robser En ese momento No contaba Con ningún tipo De ayuda financiera Confirmada Su cuenta Estaba en ceros Mientras todos los actores Ya ensayaban Las escenas De la película Primera lectura De guión Después de preproducción Estamos en Levan Busters Leyendo el guión De la película Todos los actores Todo el cast Te ha hecho Ana Claudia Talancón Todo mundo Billy sentado Atrás viendo todo esto Sin un peso En la cuenta de banco Sin un peso En la cuenta de banco O sea Todos ya juraban Que la película Estaba financiada Y te puedo decir Que Tres semanas Antes de rodaje Entró la primera lana I just want to be A great pirate Like you guys Like you You now are An expert of pirates He wants to be a pirate Who doesn't want to be a pirate No No